Es la de la extensa bahía, que hermosa estás en las brumas del mar que tu playa sopa, como una blanca gaviota dormida entre las estubas. Cariño profundo en ti, la mirada fijo, para el amor de tu hijo no habrá distancia en el mundo. Tengo celos del que mira tus alboradas serenas, del que pisa tus arelas, del que tu aliento respira. Si yo te vi indiferente, si mi amor no te decía. Oh patria, yo no sabía lo que es el llorar ausente. Tengo celos del que mira tus alboradas serenas, del que pisa tus arelas, del que tu aliento respira. Si yo te vi indiferente, si mi amor no te decía. Oh patria, yo no sabía lo que es el llorar ausente.